¿Por qué tiene Carlos esa cara de susto? No, no sé, no sé, no sé. Hablamos con él nada más y... le pedimos que te dejara tranquila por eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué, Jota? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí, Greta? Porque eres una niña y tienes el corazón roto y tienes que ir más despacio con los chicos. Porque si te pasa algo, yo... ¿Qué? ¿Tú qué, Jota? Nada. ¿Cómo se sabe cuándo el amor es verdadero? Porque no te hace daño. Ni te hace llorar. Si sufres, se muere. ¿Y si le dejas? Se vuelve loco. Porque el amor verdadero no soporta estar lejos, cariño mío. Burla a los fantasmas que te miran. Buscando heridas donde se puedan colar. Tú... Puedes surcar los cielos, bajar al mar profundo. Puedes matar los miedos sin creerse en ti. En cinco minutos puedes comerte el mundo. Tú y solo tú saldrás de aquí. Tú... 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 Tú...